Hola, hola. Esta noche les quiero compartir algo que me han estado preguntando mucho. Me enfoco principalmente en la parte de comercio electrónico, vendiendo en plataformas como eBay y Amazon, ya que se gana en dólares y pues al cobrar aquí en Colombia el cambio hace la diferencia. También se puede hacer en Mercado Libre, en Líneo, en Facebook y otras plataformas. Pero hoy les voy a hablar de una técnica llamada el dropshipping o arbitraje en línea, que es de las primeras que yo cuando empecé este negocio empecé a dominar y que tú también puedes lograr. Básicamente lo que tú haces es que tú buscas un artículo en Amazon y lo pones en venta en eBay. Trayéndolo al plano físico es como ir a una tienda mayorista donde consigues algo económico y lo vendes obviamente por un precio mayor en tu tienda. Aquí se hace lo mismo pero en línea. Entonces en este ejemplo te voy a mostrar cómo funciona. Voy a buscar una palabra aquí al azar con un color. Y bueno, me llama este la atención. Vamos a buscar parte o el título completo de este artículo en eBay. Y vamos a verificar que se haya vendido. Veo este, me llama la atención. Vamos a mirar si es el mismo. Voy a nuevamente verificar acá. Y sí, este es. Entonces se vende por $34.98 dólares. Y esta persona ya ha vendido $3. Y como podemos observar en Amazon el precio es de $22.99. Hay una diferencia aproximadamente de sacando comisión y todo esto que cobra eBay son más o menos unos $10 dólares. Y eso es. Ya luego hay técnicas más avanzadas que puedes dominar para ganar más. Es un negocio que haces independiente de nadie. Ganas en dólares. Cobras en tu país. Y es una excelente opción para que generes ingresos desde cualquier sitio donde haya conexión a internet. Y dedicando unas horas al día. Cualquier duda chicos, con mucho gusto me pueden escribir y yo se las puedo solucionar. Nos vemos en otro video. Chao, chao.